Hola a todos, soy Erika Fellinger y en esta sesión nos acercaremos a la función estratégica de aprovisionamiento en una empresa. Como sabéis, o como podéis imaginar, el aprovisionamiento es el conjunto de actividades que se desarrollan en la empresa para que la misma se asegure la disponibilidad de bienes y servicios externos que se necesitan para que la empresa funcione, para que cumpla con sus objetivos en el ámbito de negocios. Pero, naturalmente, debe conseguir la mejor gestión al menor coste. Por ello es que vamos a analizar aspectos generales de este tema, veremos los objetivos de la función estratégica de aprovisionamiento en una empresa y nos acercaremos a sus fases. Pues bien, el aprovisionamiento transita desde la fase en que se planifica y se detecta la necesidad que tiene una empresa de bienes y servicios y o servicios externos pasando por la compra de materias primas, por ejemplo, materiales, o de productos finales. Si la empresa no produce los bienes, sino que distribuye bienes que compra, hechos ya, bienes terminados. Pero no se queda allí la función de aprovisionamiento, sino que también va hacia la comprobación de los bienes adquiridos en las condiciones pactadas. Dentro de un momento vais a poder apreciar que efectivamente comprar no es lo mismo que aprovisionar. Por ello es que recordemos esta expresión en donde veis como la compra aparece en una de las fases de la función de aprovisionamiento. Cuando pensamos en aprovisionamiento y en qué es, a qué se refiere, podemos decir lo siguiente. Está relacionado con la detección y la previsión de las necesidades que tiene una empresa para luego poder acercar y vender el bien o servicio a los clientes finales. Cuando hablamos de esa previsión de necesidades, debemos prestar atención a la planificación de las mismas, pero expresándolas de forma adecuada. ¿En qué estamos pensando cuando hablamos de forma adecuada? Pues no solamente estamos hablando de un bien con unas características determinadas, con unas condiciones de entrega determinadas, con un precio determinado. Estamos pensando en que tiene que el bien estar en un momento determinado en la empresa para que la empresa pueda funcionar adecuadamente. Además de la planificación de estas necesidades, y una vez que sabemos bien cómo lo hemos planificado, pues debemos hacer una búsqueda en el mercado de lo que la empresa necesita. Y esto, desde luego, también está en este mundo del aprovisionamiento. Luego está, efectivamente, la adquisición del bien, la comprobación de que realmente lo que hemos pedido cumple las condiciones estipuladas, y, desde luego, también la conformación de la factura o pago. Pues bien, cuando tenemos una idea de qué es lo que se hace en esta función de aprovisionamiento, podemos identificar claramente objetivos de la misma. El primer gran objetivo del aprovisionamiento y de una buena gestión del aprovisionamiento es que no exista, o reducirlo de la mejor forma posible, en la mínima expresión, lo que se llama ruptura de stock. Ruptura de stock no es que en el almacén haya una materia prima que esté dañada u obsoleta, no. Ruptura de stock significa que necesitamos la materia prima en un momento determinado, por ejemplo, para una línea de producción, y no podemos disponer de la misma, no la tenemos en stock, se ha hecho, se ha producido una ruptura en el stock. No tenemos disponible ese determinado bien para continuar con la función de producción. Podéis imaginar que esto es un problema serio. Tiene que haber un equilibrio, desde luego, entre la cantidad de bienes que hay en el stock, en las existencias o la cantidad de existencias de las que disponemos, y lograr esta reducción, ajustarlas al mínimo, pero sin que nos quedemos sin ellas, de tal manera de que se rompa o se pare la línea de producción, por ejemplo. Otro objetivo del aprovisionamiento, desde luego, es reducir los costes, los costes del producto final. ¿Por qué? Entre otras cosas. Porque naturalmente, si en el aprovisionamiento está perfectamente identificado el punto justo de equilibrio de la cantidad de bienes que necesitamos para seguir funcionando, no tiene sentido que tengamos excesos de bienes en nuestro inventario. No es necesario que tengamos, por ejemplo, cinco almacenes, en donde estamos acumulando existencias, por si acaso, que tengamos solamente dos almacenes. El coste de espacio, el coste de tener stock, es realmente muy elevado en las empresas. Por eso es tan importante esta función de aprovisionamiento y que se cumplan con todos los objetivos. Por supuesto que dentro del mundo del aprovisionamiento está esta programación, programación de todas las entradas de bienes y salidas de bienes de los almacenes, por ejemplo. Por ejemplo, debemos tratar de conseguir una máxima aproximación a lo que técnicamente se llama just-in-time, producir en función de la demanda. Por otro lado, naturalmente y como en cualquier función de la empresa, el objetivo de mejora en el nivel del servicio, mejora de la satisfacción del cliente, está siempre presente, y por qué no, en la función de aprovisionamiento. Había mencionado hace un momento que no es lo mismo comprar que aprovisionar. De hecho, comprar es un elemento en las fases del aprovisionamiento. La función de aprovisionamiento es mucho más amplia que la de simplemente comprar. Aunque comprando, tenemos que entender que se trata de la adquisición de los bienes y servicios que la empresa necesita desde el exterior, tanto en cantidad, tanto en el momento adecuado y en las mejores condiciones. Aunque este comprar sea extenso, vamos a ver que el aprovisionamiento es más que eso. Es que esos bienes y servicios que necesitamos estén en disposición en el momento adecuado en la empresa para que la empresa tenga un funcionamiento integral adecuado. Y siempre procurando la mejor gestión al menor coste posible. Pues bien, las fases del aprovisionamiento son generalmente cinco, o las podemos agrupar en cinco, para conseguir esa mejor gestión al menor coste posible. La primera de ellas es planificación. ¿Qué entendemos por planificación o qué debemos conseguir cuando tenemos muy claro que esta es la primera fase del aprovisionamiento? Pues en planificación debemos conocer al detalle las necesidades de la empresa, determinando todas las condiciones necesarias para justamente que se puedan satisfacer esas necesidades por parte de la empresa. Estamos en la fase de planificación de aprovisionamiento. ¿Preparación? Bueno, pues cuando tenemos claro qué es lo que necesitamos y en qué momento, lo que debemos hacer es investigar sobre la oferta de ese tipo de bienes o servicios en el mercado. Hacer una investigación de mercado. seleccionar a proveedores potenciales y esta fase de preparación, por eso se llama preparación, termina en la petición de distintas ofertas a proveedores. De lo mismo, lo que necesitamos lo pedimos a los proveedores que creemos, a un grupo, una selección de proveedores que creemos que son adecuados para que trabajen con nosotros y nos brinden esos bienes o servicios. La fase de realización, pues fijaros que la fase anterior había terminado en el pedido de ofertas. Entonces, ahora esta fase se inicia en recepción de esas ofertas y el análisis de las mismas. No siempre, desde luego, va a ocurrir que los proveedores que existan en el mercado de lo que nosotros necesitamos puedan cumplir a la perfección o al último detalle todas las condiciones que necesitamos. A lo mejor, alguna de estas ofertas, pues, cumple todas las condiciones excepto el precio. Entonces, necesitamos, desde luego, iniciar una fase o una etapa o subetapa de negociación con los distintos proveedores. A ver, ¿y si ocurre tal cuestión? ¿Y si pudiese hacer esto? ¿Y si yo puedo declinar o disminuir esta exigencia? ¿Qué me podéis dar a cambio? ¿Podemos mejorar el precio? ¿Podemos mejorar el plazo de entrega? Etcétera, etcétera. La negociación es un tema muy interesante que, desde luego, está bastante desarrollado y al que invito a que entréis a debatir sobre este aspecto y, además, os forméis en el mundo de la negociación. Imaginemos que hemos negociado con distintos proveedores y elegimos al proveedor que cumple o con quien hemos podido negociar y es el que mejor se adapta a las condiciones que necesitamos. Realizamos el pedido y conformamos la factura. Esto es el final de esta fase de realización. No termina aquí, desde luego, el aprovisionamiento. Imaginamos que, pues sí, después de la factura nos va a llegar la materia prima, por ejemplo. Pero el seguimiento no debe iniciarse el día en que debamos recibir la mercadería. ¿Por qué? Imaginemos que hemos enviado en la etapa anterior, en la fase anterior, las facturas. Por algún motivo, el proveedor no nos indica que recibió perfectamente esa factura. Puede haber ocurrido algo. ¿Deberíamos esperar hasta el día que llegue la entrega con el albarán en la mano, perdón, la entrega y el señor que es de nuestra empresa esperando al camión que viene con las materias primas y pase todo ese día y allí nadie ha llegado? Pues no. Por supuesto que debemos seguir esa factura que hemos conformado para ver si efectivamente el proveedor la ha podido recibir. E incluso puede ocurrir que en ese momento, entre la conformación de la factura y el día de entrega, haya ocurrido algún elemento aleatorio en el contexto. Y el proveedor, pues unos días antes nos llama, mira, ha habido una sequía o ha habido una inundación en el sitio agrícola donde ya estaban preparadas las cajas para los envíos y no tenemos el conjunto de mercancías para enviaros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo esto no puede quedar simplemente en terminar la fase anterior y esperar el día de la entrega. Hoy en el día de la entrega, darnos cuenta de que aquí los productos no han llegado, porque si no ocurriría, ¿qué? Pues una ruptura de stock, como habíamos mencionado al principio. Imaginemos que los bienes llegan a la empresa, pues se debe hacer un control cualitativo y cuantitativo, no solamente cantidad de bienes, sino si todos esos bienes están en las condiciones adecuadas, en los embalajes adecuados para que no se hayan roto, etcétera, etcétera. Por supuesto que, si algunos bienes se han roto, si algunas partidas no son las que se ajustan a nuestras condiciones, ese es el momento para realizar las devoluciones de todo lo no conforme. Ese es el momento en que hay que prestar mucha, mucha atención, porque es el momento en el que se deben hacer los no conformes. O incluso, sabéis que normalmente el proveedor nos permite unos días de plazo hasta que reclamemos o hagamos una devolución. Pues sí, vale, de acuerdo, se inicia en esta fase. Pues bien, además, tenemos que pensar, y por eso es que esta imagen en la diapositiva, ¿qué hacemos el día que llegan las materias primas con los embalajes, con los residuos? Esto me recuerda a cuando uno tiene una mudanza en su casa. Imaginemos que contratamos a expertos en mudanza y llega el día de la mudanza y vienen a nuestra casa nueva. Entonces, las cajas, todas las personas que trabajan en la mudanza, que son expertos, si son expertos, ellos no solamente van a estar, dependiendo de cómo hayamos hecho la contratación, desde luego, no solamente van a estar subiendo las cajas a nuestra casa y ubicándolas en las distintas habitaciones o sectores de la vivienda, sino que posiblemente también las puedan estar ubicando en armarios, en estanterías. Y si son expertos, pues hay otra persona de ellos que se está encargando en el momento de coger las cajas vacías y adecuarlas o ubicarlas de tal manera de que esas cajas luego se puedan reciclar, se puedan llevar a sitios adecuados, se puedan reutilizar, etcétera, etcétera. A esto nos estamos refiriendo nosotros como empresarios, en nuestra empresa, en la función de aprovisionamiento, también tenemos que tener en cuenta este tipo de tareas. Y, por supuesto, como no, la gestión de stock de todos esos residuos recibidos. Cuando hablamos de gestión de stock es, pues, que lo que existe o lo que estamos inventariando físicamente coincida con la información que llevamos a la contabilidad o a las distintas unidades organizativas de la empresa. Aquí se realiza, aquí se inicia todo el mundo en todo este proceso de gestión de stock. Podéis imaginar que el aprovisionamiento, por lo que he contado en distintas fases, afecta a distintas unidades organizativas de la empresa. Por eso es que en esta función podemos identificar las funciones de comprar, de almacenamiento, de contabilidad de stock, de gestión de stock. Fijaros que cuando hablamos de compras, el departamento de compras tendrá que tener una unión directa con la función de aprovisionamiento, si es que no tenemos una unidad organizativa específica de aprovisionamiento, porque en compras se deben evaluar las necesidades de suministro de la empresa. Se debe determinar perfectamente qué tipo de producto se debe adquirir. Debe compras hacernos o darnos a la empresa, a esta función estratégica de aprovisionamiento, las previsiones de venta, la contratación de los proveedores. Cuando hablamos de almacenamiento, puede haber una unidad organizativa que dentro de aprovisionamiento se dedica a la custodia y protección de stock, también al acercamiento de los bienes, por ejemplo, los productos finales de la empresa a los puntos de distribución. Imaginemos que nuestra empresa tiene que llevar los productos terminados nuestros, los producidos por nosotros, a una plataforma logística que integre distintos tipos de bienes de una región determinada para distribuir al cliente final. Pues nosotros tenemos que, en esta parte de almacenamiento, dentro de aprovisionamiento, considerar las tareas de acercarnos a la distribución final. La contabilidad de stock está vinculada a toda la normativa contable relacionada con la valoración de las existencias en una empresa, valoración tanto de materias primas como de productos terminados o incluso semielaborados. Por otro lado, la función de aprovisionamiento también se dedica a la gestión de stock en el sentido aquel del que hablamos hace un momento, por ejemplo, pensando en que no haya rupturas de stock, pensando en acercarnos lo más posible al just-in-time. ¿Esto qué quiere decir? Pues manteniendo el volumen de stock adecuado, pero en un bajo nivel, el justo y necesario para que no se produzca una ruptura de stock. Por lo tanto, lo que hacemos es optimizar los ritmos de aprovisionamiento, cantidades de abastecimiento reduciendo los costes de stock. Si entendemos el aprovisionamiento como una función estratégica, claro que hay beneficios en la empresa. ¿Cuáles son estos beneficios potenciales? Desde luego, los ahorros que se puedan hacer en esta área tienen un efecto multiplicador en cuanto a la transmisión de costes al resto de la empresa. Entre otras cuestiones, el capital ahorrado se traduce inmediatamente en beneficio y decimos, ¿por qué no sale de caja? Imaginemos que, pues por supuesto, si llevamos una buena función estratégica de aprovisionamiento, necesitaremos un almacén, físicamente me refiero, ¿no? Un almacén y no dos, ni uno y medio, ni tres. Pues entonces, estamos reduciendo el coste, estamos ahorrando, porque no lo estamos gastando en, no estamos destinando dinero a este tipo de inversiones o de inmuebles. Además de reducir costes, esta área mejora el producto y el servicio ofrecido al cliente. Imaginemos que, y vamos también a los casos extremos de los que estábamos hablando, que se produce una ruptura de stock. Por supuesto, tendremos bastantes dificultades, podéis imaginar, en llevar el producto final al cliente. Si lo hacemos bien y si no se producen rupturas de stock, mejoraremos la satisfacción de los clientes. Es interesante porque las modificaciones que necesite una empresa para adecuar el aprovisionamiento en estos aspectos de los que hemos hablado como función estratégica no requieren grandes inversiones. Por otro lado, esas modificaciones o esos cambios que introducimos en la forma de ver y de implementar o implantar el aprovisionamiento perduran en el tiempo. Y además, son áreas poco tecnificadas. Entonces, es fácil encontrar puntos de mejora en estas distintas fases de las que hemos hablado. Claro, y cuando hablo de áreas en realidad o funciones poco tecnificadas, podemos verlo comparándolo con, no es la misma tecnificación que necesita distintas líneas de producción, la robótica que necesitamos en las líneas de producción, que lo que podamos necesitar de tecnología en un almacén para que los bienes ocupen, las materias primas que compramos ocupen el menor espacio, etcétera, etcétera. A eso nos estamos refiriendo. Ahora bien, por más que prestemos atención a todos estos aspectos que estamos hoy tratando, en el aprovisionamiento, pues no estamos ajenos a riesgos. ¿Por qué? Entre otras cuestiones, porque hay cambios constantes en los mercados de suministros. Puede que en algún momento determinado haya, se agote una materia prima o haya escasez de una materia prima y esto eleva los precios. Ejemplo de esto es el caso que mencionaba hace un momento, cuando ha habido una inundación en una región agrícola determinada y el proveedor nos dice, mira, hemos podido conseguir determinada cantidad de bienes y lamentablemente por este problema esos bienes que hemos conseguido aumentan de precio. No podemos realizar mejoras en los precios más allá de lo que estamos en este momento valorando. Pues también puede haber cambios normativos en determinados ámbitos, en determinados sectores de la economía. Pensemos, por ejemplo, aquellas normativas vinculadas a pesca de determinados pescados, que no deben tener, no se pueden pescar aquellos bienes, por decirlo de alguna manera, menores de determinado tamaño. Esto es una normativa, esto cambia la situación del suministro. O incluso en determinadas épocas del año no se puede suministrar justamente mariscos o de determinado tipo de pescados a los restaurantes. Naturalmente, como cuando estamos abasteciéndonos de bienes, de materias primas, posiblemente necesitemos financiación, posiblemente la empresa no lo pague al contado. Y no obstante, el contado es dos días. Desde luego, y si sobre todo compramos bienes o materias primas en el extranjero, en el riesgo está desde luego involucrado la variación que pueda haber en el tipo de interés, en ese periodo, hasta que pedimos los bienes y luego los podemos pagar, las variaciones que puede haber en el tipo de cambio, riesgos asociados, en este caso, en el tipo de cambio a contrataciones internacionales. Por otro lado, también es importante considerar que en ese proceso, en esa fase de negociación con proveedores, debemos ser conscientes de ¿podemos negociar con proveedores? ¿Somos realmente clientes importantes, entre comillas, para un proveedor determinado? ¿O realmente somos uno de esos tantos miles de clientes que tiene un proveedor? ¿Creéis que tendríamos capacidad de negociación, sí o no? Bueno, pues es el riesgo, el riesgo, el riesgo en la negociación. Y el riesgo de intentar la negociación y que al final, pues no podamos conseguir todas las condiciones deseadas. Pues estos son riesgos que, desde luego, debemos saber que existen, pero no por ello, no lo vamos a intentar. Pues bien, hemos hecho un acercamiento a la función de aprovisionamiento. Podéis imaginar que son varios los aspectos a considerar y por ello es que la empresa debe realizar esfuerzos en cuanto a recursos, destinar recursos de la empresa para que esta función estratégica de aprovisionamiento consiga realmente una mejor gestión al menor coste. En el pasado, en las empresas tradicionales, generalmente, justamente para evitar los riesgos, se utilizaba en demasía el autoabastecimiento. Pues en la actualidad, en ocasiones, dependiendo desde luego del ámbito de negocios de la empresa, estamos habituándonos y entrando ya en lo que desde hace poco es tendencia y es en externalizar el aprovisionamiento. Debemos siempre recordar que en una empresa, para mejorar la gestión en sentido amplio, tenemos que dedicarnos a aquellas actividades que dan valor a la empresa, las que no realmente importan o incrementan el valor en la empresa, lo que llamamos valor, entre comillas, pues deberían ser actividades o son actividades que potencialmente se pueden externalizar. Y eso es la tendencia actual. Por ello es que, aunque se externalicen, desde luego debemos ser expertos en considerar al aprovisionamiento como una función estratégica. Pues esto es con lo que terminamos la sesión de hoy. Cumplimos nuestro objetivo, el que nos habíamos planteado. Muchísimas gracias por vuestra atención y os espero en siguientes sesiones. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina